Y aquí de vuelta nuevamente por aquí, básicamente estamos por aquí. Sí, sí, continuamos acá al aire y vamos a pasar una noche genial porque nuestro país da noticias buenísimas para divertirnos acá en la televisión. Claro que el país no es el que las da, pero la da el país, la da el universal, la da el mundo, la da el impulso. Hay un poco de periódicos que dan las noticias. Continuamos entonces con los titulares que venimos trayendo el día de hoy. Capriles dice lo siguiente. Los presos políticos son nuestros presos. Ok, él inmediatamente con esto se desliga por completo de las declaraciones de Ramón José Merina. Uh, dijo que la liberación de los presos políticos era indispensable para el diálogo. Eso es, eso es para que todos ustedes nos sigan diciendo que Capriles y Leopoldo son rivales. ¿Ah? Dejo de contar una vacación. Amigas y rivales en mundos desiguales en mundos desiguales en mundos desiguales en mundos desiguales. Música, cuando estamos inspirados, ¿eh? ¡Woo! Ok, continuamos entonces. ¿Sabes que Capriles dijo que hay que hacer una revisión a la mesa de la unidad democrática? Ahora yo me pregunto, ¿habrá algún plan en verdad para sacar a Ramón José Medina? Seguimos nosotros con nuestros titulares. Acá, mientras tanto, y nuestras interrogantes. ¿Cómo era el programa este? Creo que era de RCTV, que era... No, era de Chivos Criminales, así que siempre estaremos metiéndonos en la... Y desempolvando los casos de... Que eran casos policiales y... Expedientes secretos a Ramón José. No, eso no, bueno, en fin. Pero puede ser, puede ser esa que tú estás diciendo. Quiero con Marieta Santana. Algo así, ajá. Un beso para ti, Marieta, tía. Ay, familia mía, es mentira. Bueno, seguimos con las noticias de Leopoldo y Capriles, donde Leopoldo López reitera propuestas de asamblea constituyente. A ver, él dijo que sigue entonces con el plan este de la salida, que es estrategia política sumado a protestas en la calle. Por el otro lado, Capriles está en desacuerdo con esto, porque dice que primero hay que depurar al CNE. No sé, tendré que darle cáncer a todos para que se mueran todos, porque aquí, ¿cómo van las cosas? Nada, no vamos por el baile, nadie. Sí, no, y si uno se pone a analizar la cuestión con la oposición, como está dividida, pues una asamblea constituyente sería prácticamente hacerle el favor al gobierno, ¿no? Al igual que pedirle la renuncia al presidente. ¿Quién? Esta es otra interrogante que tenemos acá. ¿Quién se lanzaría en caso, bueno, ¿quién se lanzaría por la oposición? Capriles, Leopoldo desde la cárcel, probablemente, y gobernaría desde la cárcel, por si te ha dado el caso. Ahí deben tener computadora. Seguro que sí, los planes lo tienen. ¿Y Twitter? Henry Falcón, mira, me enputo este dedo y me lo pego en esta otra mano que tenéis ahí. Ok. Para siempre poder contar, también. Y, evidentemente, ante todo esto, aunque no se lance, pero te voy a decir quién gana. ¿Estás listo? Estoy listo. Diosdado Cabello. Arriba, Diosdí. Ah, no, cuñado no. ¿Cómo es que se llama? ¿Sería mí? Papá. ¿Papá? Mi suegro, mi suegro, mi suegro, mi suegro. Mi papá. ¿Qué sería mi papá? Papá, si me estás escuchando en este momento, discúlpame. No, no quise decirte nada malo. A ver, continuamos con la noticia. Pedro Carvajalino de Zurda Conducta dice que tiene como 100, óyelo bien, 100 guardaespaldas. Óyelo bien, 100. O sea, son 7 que... ¿Qué cosa? 5 por 2 y este no es el número romano para 100. Estás analizando, ¿no? No, no, ¿verdad? Estás analizando y es demasiado mentira. No, porque además no hay ningún número que sea así. Cualquier cosa, sí. Es una C. Es verdad. Es una C ya aquí. ¿Para quién le diría 100 guardaespaldas? Como si, tú sabes, como si aquí... Esto no fue un lugar seguro, va a tener 100. A ver, tenemos el video donde Carvajalino dice esto de los 100 guardaespaldas. Vamos a verlo. No importa que esté grabando. No importa. No importa. Bueno, yo digo como es un canal del Estado, yo digo que es seguridad del Estado y te mandan a sacar y me esperan en la casa. ¿Ah? Me está pareciendo bonito. Mis guardaespaldas, tengo como 100. ¿Sí? ¿Qué maravilla? ¿Ah, sí? Mis guardaespaldas. Mira tú. Yo no tengo guardaespaldas, pero yo tengo mis contactos. Bueno, pero yo te puedo guardar la espalda y los sentimientos. Ay, Dios mío. Ah, no importa. ¿Cómo lo arregló, no? ¿Cómo lo arregló? Yo los invito a que ustedes vean este video por completo. Creo que es una de las cosas más incómodas que me ha tocado ver en mi vida. De verdad, es incómodo. Mírenlo y ustedes me dirán. ¿Y quién gana? No, no, no. No gana nadie porque además Cindy, ella es Cindy Lazo, arroba Cindy Lazo, le hace una entrevista a Pedro Carvajalino de Zurda Conducta, mientras cocina y el bicho aparentemente es un inútil en la cocina. No, no, es un inútil. Él no sabe cómo que sí. Voy a picar un... No, nunca he picado lechuga. ¿En serio? Ni por perro caliente, nada. Nada, nada. Él no ha picado lechuga ni aguacate. Ya yo lo vi. Ya yo lo vi. Y que digas... A ver, 100 guardaespaldas. Qué loco. Es que nada más como que digas 2. Ya es exagerado. Imagina un séquito de 100 que va a estar así caminando y van 100 tipos atrás así. Además, qué difícil. Ya cuando son tantas personas, son 100, llega un momento en que alguno de esos 100 deja de verle la espalda a él. Está hablando, ten cuidado. Está observándole. Él sigue haciendo su papel ahí de guardaespaldas. Ahora, yo me pregunto en verdad cuántos, cuántos tendrá este caballero o este señor o este muchacho. No me queda el término. ¿Cuántos tiene de verdad? ¿Cuántos calculas tú? Bueno, no sé. Yo diría que tiene varios anillos. Yo tengo uno. Reciente. No, yo estoy preso. Es así. Pero, entonces, bueno, yo creo que ni el supremo tenía tanto. Es más, yo recuerdo que en algún momento, al principio, cuando comenzó Chávez, que él decía lo primero que iba a hacer es que iba a quitarle todo ese poco de seguridad que era una exageración burocrática que los políticos tuvieran que eso, los que menos tenían que tener eran los políticos guardaespaldas porque eso era un gasto innecesario de plata. palabras sabias que dijo nuestro antiguo presidente de la república. 15 años más tarde, yo creo que la mitad de la sociedad venezolana está guardaespaldas menos Yendry que le llegó. ¡Mi nombre es Yendry! Yendry es el que se fue corriendo. Sí, que nunca le llegó. ¡No! Y no le llegó a quitarle nunca el... ¿Eso era Yendry? Perdón, pues, perdón. Vamos a continuar entonces con nuestras noticias. Acá en Mientras Tanto solo seis horas al día sancionan a motorizados. Ahí está la noticia. Muy bien. Básicamente se hace de siete a nueve de la mañana y de cuatro a seis de la tarde. Así como que ese trechito chiquitico para multarte. Mira. Manejante, manejante después. Es así. Dice textualmente la noticia, me voy a permitir leerla porque es largo el extracto. Dice, se tomó la decisión de hacerlo solo a esas horas porque es cuando hay mayor número de motorizados en la calle. Esto lo revelaron los voceros del Ministerio del Interior y Justicia. O sea, que cuando no hay motorizados sí se puede cometer la infracción y sí se puede violar la ley. Es tan fácil como que ahora los motorizados no van a salir a la calle entre siete y nueve de la noche. ¿No? ¡Guau! Ah, brillante. Aparentemente, no sé si se han dado cuenta, han multado a los motorizados y no se dieron cuenta que en verdad han reducido la cantidad de motorizados que hay en la calle. Es más, ya no hablan casi ni siquiera por teléfono y además se ponen el casco. También la siguen manejando por las aceras en sentido contrario y entre canales. Todo eso sigue. Y el casco en el codo. El casco en el codo todo sigue en orden, todos los motorizados siguen tal cual se habían quedado. Lo vamos a dejar mientras tanto pensando cómo son los motorizados que hoy se llevaron sus retrovisoras de sus carros en las colas. Así que... Ya nos vemos. La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. La empresa no se hace Gracias.